Estas en la fila, ahí está, pues la luz, que chiste, está fri... ¡Ah, no hay nada! ¡Ven, no hay nada! ¡Hola, Lugresa! ¡Hola, Lugresa! ¡Hola, Lugresa! ¡Gasta para el día de hoy, pa' irse! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ven, ya que no! ¡Bien, ya! ¡Bien, ya! ¡Hola, me, buenas, me! ¡Pero tú no me embarizas! ¡Oye! ¡Suscríbete al día de hoy! ¡Suscríbete al día de hoy, pa' ir a las, a las, a las, a las ¡de, la ll arrived! ¡ צר Ed迷as! ¡Hola! ¡Hola, Lugresa! ¡D совсем toda hora, me drope mi vagina. ¡La galera que pagó noольно junto con mi vagina. ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Suscríbete al canal!